hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más aquí andamos gente vamos a darle vamos a perfectar un rato un saludo mi familia espero que disfruten el vídeo en casita un saludo desde el norte de méxico desde el estado de coahuila un estado muy caliente por ciento ahorita marcaba 40 41 grados a la sombra ahorita estamos en aterrecer imagínense cómo está por eso las 2 a las 3 de la tarde está está muy muy caliente bueno espero encontrar buenos objetivos para mostrárselos y disfruten el vídeo en casita les invito a que se suscriban a mi canal me den un like y compartan vamos a darle nos vemos en el primer tono amigos bueno amigos miren este es el 22 que traigo yo vamos a encenderlo para decirle cómo los uso yo el primer icono amigos se marca el fierro el siguiente marca el aluminio el siguiente marca la joyería y el siguiente marca las monedas entre estos tres está el oro la plata el cobre algo que lo que no sea ferroso aquí discrimina el discrimina es el viernes desaparece el icono esto regularmente el uso cuando hay mucha mucha chatarra las baterías y está la intensidad al 3 que por regular la uso al 2 y este es el volumen de la bocina hasta 3 yo por regular también lo uso aún ahí está el cierro que agarrar de todo todo terreno este es el que me acompañan mis en mis búsquedas me ha salido muy bueno mucha gente que me ha preguntado y pues en realidad sale bueno bueno amigos en sí este es el detector más que un detector bueno hay que ir a lugares donde hubo historia donde hubo gente caminos reales ranchos abandonados en fin hay un sin número de lugares donde ir y verán que encontrarán cosas muy buenas traigan el detector que traigan a mí de un medio muy bien con algo twin 22 espero que les sirva mucha gente me ha preguntado qué tal funciona y pues funciona bien cualquier detector es bueno la suerte es la buena y la bendición de dios es la manera buena bueno muchas gracias amigos continuamos y suscribirse a mi canal bueno aquí me salió otro tono para encontrar el objetivo pero aquí está mire estaba entre las piedras no casquillo de un 7 milímetros si tiene fecha no no se le alcanza a ver ni ninguna letra está muy muy molgastado ya y aquí está pero es un buen negativo bueno continuamos amigos pues bien amigos miren ya me voy a retirar y en el mismo lugar donde encontré el casquillo y le pasó atrás al aparato y me encontré una balita de 22 completa nada más está volado miren aquí la tenemos que le parece en un lado del del casquillo de de 7 milímetros una balita bueno ahora llevamos amigos continuamos bueno amigos los platico no tenemos mucho que llovió hace una semana algunos tres días cuatro que llovió gracias a dios ya no se da mucha falta la lluvia vamos a decir la lluvia está por buenas cosas un tonito de moneda pero puede ser cobre otra cosa vamos a ver que no lo está de esta roca ya la vi miren hasta que flor de tierra y ésta es una monedita de bueno es una monedita de de 20 centavos de la de la pirámide miren aquí está si alcanzamos a la cámara bien es de mil novecientos sesenta y seis casi lo enfoca vamos les comento me gusta un colorón pero de aquello estamos a cuarenta y un grados a la sombra imagínense aquí no andamos ahí está mil mil novecientos sesenta y seis veinte centavos está muy bien conservada mire bueno pues miren amigo lo que está aquí red de tierra no lo he visto el aparato lo detectó y también se luce un reloj es un reloj miren nada más un reloj de los de los de cuerda vamos a ver si tiene la marca que es era un casio vamos a ver acá atrás vamos a ver qué marca es este reloj tiene todos los colores de que sea un casio bueno amigos no se alcanza a ver pero pareció un casio pero no al parecer es no sé si es la marca cuban queen bueno cuidan que está hecho en japón no en chino entonces debe ser bueno pero ya tiene sus añitos por aquí tirado no sé si sea solamente de de cuerda y tenga pila tan nada también pero está muy bonito y excelente muy buenos hallazgos quedamos el día de hoy espero que estén disfrutando el pedido en casita y continuamos bueno amigos me detuve un rato a tomar un poco de agua está está al sol a todo lo que ya estamos como les comentaba ahorita 40 41 grados vamos a llegar a un rancho abandonado no es viejo allá es es moderno ya que los los cimientos o los paredes que tiene son de video blog así lo alcanzan a ver ya a lo lejos por ahí está miren vamos a seguir ese camino de hecho todos los objetivos que me encontraron alrededor de este de este rancho abandonado pero ya sea a lo lejos bueno híjole está sol pero duro amigos un poquito creo unas una hora y media se empieza a ocultar para que disminuya el calor pero aún así va a estar el bochorno a todo lo que da bueno bueno amigos llegamos al rancho abandonado que les comentaba mira esta parte de la pared es de bueno que lo conocemos como un bloc calceniza y abajo están otras casas vamos a ver si si luego nos deja ver lo que nos va a tocar de frente miren aquí es de birológico un bloc de cemento les digo que no es un rancho viejo pero andamos en los alrededores y nos hemos encontrado buenos objetivos y aquí andamos si fuera más antiguo sería de piedra o sería de de bloc de adobe quise buscar objetivos aquí en un lado pero hay mucho 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 murero mucho mucha basura muchas fichas no no me encontré un montón de muchas cosas para hacer el cuento nunca acabar miren aquí en este lugar como que está limpio aquí vino cuando se acotarse alguna limada bien ahorita le voy a pasar detector en los bloques a ver si y se tira por allá arriba amigo no se va a alcanzar a ver pero por allá arriba donde termina esto ese caminito está montado bueno amigo les comentaba que ahí arriba si alcanzan a ver está como un alberco una pilota de captación de agua yo creo ahí cuando llovía y recogían el agua para este rancho bueno vamos a seguirle a ver que más nos encontramos miren ese palo que salí es de un maguey eso que sale arriba es los dentados quiotes bonita tarde miren qué bonito es andar en el monte bueno vamos a continuar amigos espero que estén disfrutando el vídeo y continuamos bien amigos miren aquí me marca aluminio y les anduve moviendo ahí con la pata a ver si estaba cerca de la superficie si miren un colije un colijito vamos a ver de quien es miren nada más que bonito San Martín de Porres vamos a ver que material es parece si parece que es bronce amigos miren está muy bonito todo acá está al ras del suelo ay ya se cayó vamos a llevar muy buenos objetivos amigos el día de hoy miren nada más está bonito ahorita lo voy a revisar bien pero al parecer si es de bronce bueno amigos miren aquí está pues yo digo que es de bronce miren aquí está no creo que sea de plata porque en los lados se le ve un podemos decir un lado un un color brilloso pero pues no deja estar bonito miren aquí lo tenemos ahí lo enfocó la cámara miren está muy bonito bueno llevamos buenos objetivos el día de hoy amigos vamos a seguir dándole continuamos bueno amigos aquí me salió otro tono y miren lo que era esta super ojiva miren nada más por ahí impactó en algo esta grande ojiva debe ser de y un 7 milímetros miren nada más super ojiva bueno otro buen hallazgo amigos dale vamos llevamos buenos objetivos espero que estén disfrutando el día en casa y continuamos bueno amigos vamos con los hallazgos del día de hoy pues obviamente sacamos mucho chatarra amigos no se lo puedo mostrar a todos porque pues sería un video de dos horas este es un pedazo de cobre pedazo de alambre de cobre miren una corcholata sacamos muchas corcholatas por todos lados una corchocarolus para los amigos miren nada más sacamos estas palitas de 22 miren sacamos dos completitas esta ya está doblada una dos miren aquí está dos palitas de 22 esta jugada esta perdón esta ojiva de un 7 milímetros por ahí tiene un golpe aquí está por acá tenemos otro casquillo de 22 algunos plomitos de bala miren amigos ya este se impactó por completo en una piedra se hizo o se partió a la mitad este es otro plomito de caliver más grande también ya impactado miren después sacamos esta monedita de de 20 centavos de 1966 de la pirámide de las bonitas de las monedas más bonitas amigos miren nada más que chulada aquí la tenemos muy bien nos fue muy bien el día de hoy después sacamos después sacamos este reloj al principio quería que era un casio amigos pero no cuiden cuiden no sé si esa será la marca miren si alguien sabe póngale por ahí en los comentarios y está hecho en japón no es chino esto debe ser un reloj bueno o un poquito más duradero de los que hacen el día de hoy luego nos encontramos este este dije bueno amigos al principio que vimos que era de plata pero no es es como de aluminio grueso o algo así y está chapeado como de de bronce pero no si no debe ser un bonito objetivo bueno aquí está San Martín de Porres bonitos objetivos el día de hoy no fue muy bien amigos gracias a Dios malaventura que andamos acá por el campo miren que bonito digo que si fuera de plata el el arito este fuera de plata también pero no es de es de fierro miren que bonito me hubiera encantado que hubiera sido de plata lo tenemos en el rancho miren amigos la pila o una pilatita donde se les daba de comer o agua a los caballos a los animales a las chivas a lo que tuviera aquí andamos en aventura en este en este rancho abandonado bueno fue muy bien el día de hoy no olviden suscribirse a mi canal darle un buen like y compartir y recuerden que el mayor tesoro que tenemos es nuestra familia y nuestra salud así que vamos a continuarnos y nos vemos la próxima amigos saludos